Listo, ya empezamos platicando acerca de la Liga Nason Zapata y es que se jugó el segundo partido de la final el domingo en Ticimín, el equipo de los Castores de Mérida le ganó 6 a 1 a los Reyes de Ticimín, empataron la serie y bueno pues todo se va a resolver este domingo a la 1 de la tarde en el Parque Cuculcán Álamo en el tercero y definitivo campo neutral y bueno se espera una gran afluencia de público, se ha llenado el campo de Lucky Seven, la casa de los Castores de Mérida, se ha llenado también el campo doctor Juan Rivero Alonso de Ticimín, la casa de los Reyes y ahora en el tercer partido claro en un escenario mucho más grande se espera una muy buena afluencia de público, nuestro compañero Andrés Novelo Basulto platicó con Oscar Rivera, pitcher ganador que tiró de manera sensacional 8 entradas, 4 imparables, 8 ponches y 4 bases con solamente una carrera permitida para apuntarse el triunfo en el segundo juego de la serie, cobrándose de la frente después de haber perdido el primer partido justamente hace dos semanas en su propia casa y bueno también platicó con Francisco Turrisa, el manager del equipo de los Reyes de Ticimín y con un hombre que ha bateado de lo lindo para el equipo de los Castores, Fernando Alejos que va de 9-6 en la serie, tuvo una gran actuación conectando ya 3 imparables en el partido del domingo y remolcó también un par de carreras. Bueno muy contentos, sabíamos que no hay mañana, tratamos de mantener a la ofensiva de Reyes que pues es una ofensiva bastante buena, tratamos de mantenerlo, te digo, hicimos carreras a la hora oportuna y logramos sacar el resultado, quiso sacar una novena, pero pues igual ya un poco los picheos flotados hablando con mi coach Pancho Campos y pues le dieron la oportunidad al relevo y pues hicieron el trabajo también. Sabíamos que iba a ser una final muy reñida, el equipo de nosotros te digo nos agachó la cabeza, sabíamos que no había mañana te digo, pero el equipo pues venimos a relajados a hacer lo que sabemos hacer simplemente y pues el resultado se dio. Bueno te digo todos los encuentros van a ser bastante apretados, vamos a tratar de trabajar duro en la semana, estar listos y pues ya no hay mañana, vamos a tratar de dar lo mejor igual que Reyes me imagino van a estar dando lo mejor de ellos y pues yo pienso que va a ser un gran juego el próximo domingo. Mira este, pues desafortunadamente no nos quiso dar el béisbol, hoy los batazos buenos a la manos de ellos, ellos hicieron no buenos contactos que digamos y les dio el béisbol, así es el béisbol definitivamente, pues nos vamos al tercer partido a Mérida y esperamos que, pues a ver, como decimos en el béisbol, ahora sí que vamos a fajarnos y ojalá y Dios quiera que se nos den las cosas. La presión de los chavos, mayormente son profesionales, yo no creo que exista eso de la presión, simplemente el béisbol no nos quiso dar y la verdad andamos muy motivados para este tercer partido, lógicamente no estamos pensando en que vamos a ir a Mérida y nos van a salir malas cosas, sino que simplemente lo estamos diciendo, nosotros ya nos pusimos de acuerdo, pues las expectativas son para nosotros positivas, la verdad. Bueno y el otro domingo estaría yendo también Alfonso Pulido. Pues habría que ver, porque anda ya un poquito cansado, hizo como 84, 85 lanzamientos en 5 entradas, fue bastante, sin embargo, pues es un muchacho profesional, está dedicado a esto y posiblemente, o sea, lo más seguro es que hablamos con él de nueva cuenta. Alfonso Pulido es un muy buen lanzador, la verdad es que es béisbol, ¿no? Estrategia, entonces de repente un día puedes venir acertado, otro día también los bateadores tienen su propósito, ¿no? Entonces es parte del béisbol, tanto como picheo y bateo, siempre hay que venir con un plan, ¿no? Yo creo que ahora nos funcionó y bueno, el domingo a ver la forma, ¿no? Ver la forma de atacar rápido. Tenemos de alguna forma ya el regreso, estamos un poquito, ya va a ser igual para los dos equipos, ¿no? Porque ya se va a quitar un poquito la presión de que estábamos nosotros ya contra la pared. Y bueno, esto nos va a ayudar mucho para haber ganado aquí, para soltar un poquito la presión, ¿no? Y bueno, como te digo, llegar con todo el próximo domingo. La invitación para que nos sigan, el béisbol de la Liga Nazón Zapata a través de Amor 100.1, no será la comadre que estará transmitiendo el domingo el carnaval, así que vamos por Amor 100.1 el domingo en vivo a la una de la tarde. Ojalá que nos puedan acompañar desde el Parque Cuculcán con el juego número tres de la serie por el campeonato.